¿Qué es la economía de la Universidad Nacional de Colombia? Acabo de llegar a la Universidad Nacional, acá a mi casa, a la Escuela de Economía. Primero es un gran reto porque volví a casa después de estar 16 años trabajando en otra universidad, entonces es volver a lo mío. Fui ganadora de un concurso en el área de Economía Institucional y Evolucionista y claramente voy a dictar clases de Historia Económica de Colombia y de Historia Económica General. Este semestre, pero la idea es entrar a fortalecer el área de Economía Institucional con otros seminarios, por ejemplo, de Desarrollo Económico de Largo Plazo y también un tema que me ha gustado mucho, que está vinculado con la Historia y con las instituciones, que es el tema de Tierras en Colombia, Reforma Agraria, Distribución y Nequidad, sobre el cual he venido trabajando en mi agenda los últimos tres años, más o menos. El reto de estar acá en la Facultad de Ciencias Económicas y específicamente en la Escuela de Economía es poder continuar con las investigaciones en mi área, también incentivar a los estudiantes a ser parte del grupo de investigación y fortalecer con ellos la línea de Historia Económica, de Economía Institucional y de Economía Rural o Agraria. Por otro lado, uno de mis temas adicionales es la pedagogía, es decir, cómo enseñar economía. Creo que ese también es un gran reto, no solamente yo como profesora tratar de pensar en cómo enseñar, sino poder vincularme con más profesores para discutir sobre el tema pedagógico. Y por último, uno de mis retos que son en este momento es participar con la Universidad en temas de Historia, especialmente pensando en la historia de la Universidad Nacional. Soy egresada de esta casa de estudios del programa de pregrado de Administración de Empresas, de la maestría en Administración. También hice un doctorado en Ciencias Administrativas en el Instituto Politécnico Nacional en México, pero para mí es un enorme orgullo y satisfacción poder volver a esta casa. Participé en el concurso docente de 2015, salí favorecida como ganadora del concurso y bueno, es una forma de agradecer y retribuirle a esta institución, a esta universidad, todo lo que me ha brindado para desempeñarme profesionalmente. Tengo experiencia como consultora, experiencia administrativa, toda ella en el área de marketing. El proyecto de investigación que vengo a trabajar es del ámbito del turismo, pero conceptualmente va a trabajar el consumo colaborativo. Sé que a los estudiantes les va a gustar mucho participar en estos y los proyectos que se deriven de allí, así que bienvenidos a consultar, a trabajar en los proyectos y muchas gracias. Estoy en los cursos este semestre de escalas de medición aplicadas al marketing de la maestría en Administración y en el pregrado en Administración en Estrategia de Mercados. Acabo de ingresar acá a la universidad, me gané el concurso de méritos del segundo semestre de 2016. Soy contador del alma mater e hice un doctorado en economía también acá. Creo que es importante vincular el tema de tributación, pero con el enfoque económico, conyuntural inclusive, considerando el tema instrumental de un lado, pero también el contexto en el que se dan las reformas tributarias, por ejemplo. En particular y con relación al programa de contaduría, desde mi experiencia como estudiante, pues uno puede percibir que hay una fuerte impronta, muchas veces en el tema quizás instrumental, lo cual por supuesto es importante en el mercado laboral, pero si estamos hablando de un estudiante de la nacional, pues considero importante también que ese estudiante tenga capacidad, por ejemplo, de análisis crítico, de revisar en qué circunstancias se da una reforma que por supuesto en términos contables, tributarios, le afecta en su día a día. Creo que es fundamental para que un estudiante de contaduría o cualquier estudiante de la facultad y posterior profesional pueda dar un aporte a la sociedad, pueda servir mejor, tenga un rol más importante como profesional, como asesor, como consultor, no solo quedarse con lo instrumental. Gracias. Antes de ingresar a la Universidad Nacional, estuve fuera trabajando en algunas universidades privadas, como la Universidad Central, la Universidad Javeriana, en temas de docencia, temas de investigación. A partir de la convocatoria de docentes que hace la facultad, decido optar por presentarme y hacer todo el proceso porque realmente son procesos rigurosos y de los cuales me siento como contenta el haber logrado superar las diferentes etapas. En cuanto a los temas e intereses de investigación, pues he trabajado ya alrededor de cinco años el tema de pensiones, muy interesada alrededor de la situación de la seguridad social para las personas en edad de vejez y sobre todo, digamos, los conflictos que se están generando con el sistema privado que entró en competencia con el esquema público, lo que ahora denominamos colpensiones. Muy contenta de estar aquí, muy contenta de esta oportunidad, muy contenta de iniciar este proyecto de vida. Para los estudiantes, las puertas abiertas, digamos, si necesitan algún tipo de apoyo, asesoría, la razón de ser y la razón de estar aquí son ustedes, entonces bienvenidos quienes quieran acercarse y trabajar conmigo en sus trabajos, sus proyectos de grado, sus investigaciones, entonces muy bienvenidos para trabajar conmigo. Gracias. 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 Gracias.